Este domingo 20 de julio, el PSUV realizará elecciones internas para definir sus voceros al tercer congreso ideológico, por lo cual uno de sus militantes ofrece algunas consideraciones. El tercer congreso del partido que se va a realizar en la ciudad de Caracas a partir del 26 de junio, 26, 27, 28 y 29 de junio. Este congreso, bueno, salen tres postulados por este municipio, por el estado van a salir alrededor de 10 postulados. A su vez, bueno, también hay unas pequeñas confusiones con lo que es el congreso, el congreso de la juventud, el cual lleva por nombre el capítulo de juventud. Este congreso se va a estar realizando en el mes de agosto, posteriormente al congreso del Partido Socialista Unido de Venezuela, donde van a participar algunos jóvenes de distintas parroquias, de distintos municipios de todo el país. Es por ello que, bueno, ya eso se encargaría lo que es la dirección nacional del partido a nivel de juventud, la dirección estatal del partido a nivel de la juventud, pero este congreso ya sería para el mes de agosto. En este tercer congreso del PSUV se debatirán y realizarán importantes transformaciones, para lo cual se definieron algunas metodologías. Tiene algunos puntos donde muchas veces se va a plantear la nueva dirección del partido a nivel de parroquia, a nivel municipal, a nivel nacional. Y a su vez, varias cositas por ahí que de repente no se han cumplido en cuanto a lo que es el libro rojo, el libro azul, muchas de estas cosas que verdaderamente son fundamentales para lo que va a ser este gran congreso del Partido Socialista Unido de Venezuela. Este domingo 20 de julio, el pueblo debe salir a elegir a sus voceros y a ratificar la fuerza del partido. Amamos a todos estos compañeros, a toda esta juventud revolucionaria que salga este domingo a las calles, a colmar esos centros electorales, a votar por nuestro partido, por el Partido Socialista Unido de Venezuela.